Cribas a este canal de mejor temporada radio y sea parte de este gran contenido Emocionados de poder concluir con este hombre que yo crecí con sus canciones Que me ministraron y todavía Acabándolo Hoy en día Mira pues yo soy una niña Tú tienes 45 Yo cumplí el jueves 37 No vamos con José Gómez Y él tiene 30 de carrera José Gómez Eso es real Él me conoció chiquitica Las redes sociales, José ¿Redes sociales? O pueden buscarme José, José Gómez, Ministerios, JG En todas partes como José Gómez Concluimos de esta manera hermosa En la parte final siempre es lo mejor En la parte final José Gómez El cielo prometido de José Gómez Gracias Vi un cielo nuevo y una tierra nueva Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron Y el mar ya no existía más Hay una esperanza firme en que el Señor te guardaría De la perdición eterna, de la angustia y el dolor Solo si en el Salvador puedes creer Hay un cielo prometido para aquel que confía en el Señor En su amor y en su palabra Y que a Cristo sea fiel Y que a Cristo sea fiel Hay un cielo prometido para ti En el cielo no habrá llantos ni lamentos Solo habrá profundo amor Solo habrá profundo amor Del que Cristo nos dará De la mano del Señor caminaremos De su paz nos llenarán Por su bondad Hay un cielo prometido para aquel que confía en el Señor En su amor y en su palabra Y que a Cristo sea fiel Y que a Cristo sea fiel Y que a Cristo sea fiel Hay un cielo prometido para ti Hay un cielo prometido para ti Hay un cielo prometido para aquel que confía en el Señor En su amor y en su palabra Y que a Cristo sea fiel Y que a Cristo sea fiel Hay un cielo prometido para ti Hay un cielo prometido para ti Que confíe en el Señor, en su amor, en su palabra Y que a Cristo sea fiel, hay un cielo prometido para ti Hay un cielo prometido para fiel Que confíe en el Señor, en su amor, en su palabra Y que a Cristo sea fiel, hay un cielo prometido para ti Hay un cielo prometido para aquel Que confíe en el Señor, en su amor, en su palabra Y que a Cristo sea fiel